Bueno, primero lo veíamos como un héroe, digamos, o sea, no como nuestro padre. Y bueno, ahorita que ya entendemos lo que ha hecho toda su vida, solo lo admiramos aún más. Soy Felipe Terán, soy ecuatoriano rubambeño. Y bueno, me dedico a la música desde hace muchísimo tiempo, desde niño. Fui invitado por la gente de Expresarte y estoy contentísimo de venir acá a grabar una versión sinfónica del tema Tapando el Sol con un Dedo, que fue el tema más exitoso de la banda Contravía. Tapando el Sol con un Dedo no la escribí yo. Bueno, siempre hubo un trabajo de taller en la banda, pero salían las ideas originales de uno o de dos de los integrantes de la banda. La música, la idea original la compuso Marcelo Aguilar, bajista chileno, que ya no radica acá en el país. Y la letra la escribió Pancho. Esta fue una experiencia lindísima porque además fue el primer clip que hicimos. Nos lanzamos a hacerlo en cine, en 16 milímetros, que en ese tiempo era como lanzarse a una cosa grande aquí. Entonces, estoy muy contento de estar aquí en el Teatro Benalcázar grabando esta canción. Y aquí estoy, tapando el Sol con un Dedo. Y aquí estoy, tapando el Sol con un Dedo, riéndome frente al espejo, cuando solo quiero llorar. Y me voy, refugiándome miles de sueños, tragándome la verdad. Odio esta ciudad, odio esta ciudad, porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro. Y aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, allí donde no estás. Y sin embargo ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no leo, en las canciones que no puedo cantar. Y aquí estoy, aquí estoy, tapando el Sol con un Dedo, riéndome, solo es un juego y no hay con quien jugar. Y aquí estoy, 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 aquí estoy. Y aquí estoy, 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 aquí estoy. Entre el suburbio y el centro Allí donde no estás Y sin embargo ahí estás En los labios que no beso En los libros que no leo En las canciones que no puedo cantar Oh, oh, oh Y ahí estás Entre el asfalto y el cielo Entre el suburbio y el centro Allí donde no estás Y sin embargo ahí estás En los labios que no beso En los libros que no leo En las canciones que no puedo cantar Es una experiencia lindísima De rock, de pop rock Y bueno, es enriquecedor Y además te permite también sacar cosas Que a veces con otro sonido no salen Ahora salen otras texturas Otras formas de interpretar el tema Porque con Jay, por ejemplo Éramos los que producíamos los temas Jay y yo trabajábamos en el estudio Y esto me enseñó Contravia me enseñó lo que ahora Lo que ahora sé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!